Un buen día. En esa parte vamos a ver cómo convertir las capas vectoriales en formato raster para luego usarlas en una suma ponderada con los pesos obtenidos a través de la evaluación multigriterio. Si abrimos la tabla de atributos, tenemos 18 variables. Estas 18 variables las necesitamos en formato raster. Vamos a convertirlas. Es algo muy sencillo. Nos vamos en ArcToolbox, ConversionTools, nos vamos a ToRaster y seleccionamos PolygonToRaster. En InputFeature vamos a seleccionar la capa vectorial y en ValueField vamos a seleccionar la variable, en este caso la variable 01. Y la vamos a llamar igualmente variable 01. En tamaño de celda le dejamos en 3000, está bien, no hay problema. Ok. Desactivo la capa vectorial y vemos que ya tengo un formato raster, la variable 01. Ahora vamos a proceder a realizar el mismo proceso para las siguientes variables. Zona de estudio, variable 2, V02, Aceptar. Tengo la variable 2 y continúo con el resto de variables. Variable 7, variable 14, variable 16 y variable 18. Aceptar. Esto es un proceso sumamente sencillo. Y ahora procedemos a hacer la suma ponderada de las capas usando RasterCalculator. Vamos en ArcToolbox, en SpatialAnalysTools, en MapAlgebra y RasterCalculator. También podemos hacer la suma ponderada con Overlay, con WeightSum. Pero acá les voy a enseñar en RasterCalculator para que tenga mayor claridad de cómo funciona este proceso. Entonces, ¿cómo vamos a asignar los pesos? Si vamos al archivo de Excel, acá por ejemplo, de la variable 1 a la 4 están en Vivienda y Hogar. Tenemos que la vivienda corresponde al 50%, alumbrado 30%, Internet y TV Cable 10% cada uno. Entonces vamos a asignar estos pesos. ¿Y cómo lo hacemos? Regresamos a RasterCalculator y decimos lo siguiente. Abrimos paréntesis, sería la variable 1 multiplicada por el 0.50%. Cierro paréntesis, esto sumado, abro paréntesis, por la variable 2 multiplicada por 0.30%. Cierro paréntesis, abro suma, abro paréntesis. Sería la variable 3 multiplicada por 0.10. Cierro paréntesis, más, abro paréntesis, sería la variable 04 multiplicada por 0.10. Cierro paréntesis y esto debe dar el 100%. Bueno, acá sería la unidad 05, 03, 0101. A esta la vamos a llamar Vivienda y Hogar, VH podemos ponerle, Vivienda y Hogar. Le damos OK y ya tenemos una nueva variable. Ahora, si le cambio la simbología a esta, Propiedades, Simbology, le pongo una escala de rojo a verde, de rojo a verde, Aceptar. Entonces, ¿qué me dice acá? Bueno, me diría que la vulnerabilidad social de empobrecimiento por vivienda y hogar, acá las que están en verde, son las que tienen menos riesgo a empobrecerse, estas zonas, en este componente. Ahora vamos a continuar con el resto de componentes. En educación sería la variable 5, 6 y 7, con 20, 35 y 45%. Hago el mismo proceso, Spatial Analysis Tools, mapa álgebra, Cláser Calculator, abro paréntesis, sería la variable 5 por, sería el 20%, 20, 35 y 45. 0.20 más la variable 0,6 multiplicada por 0,35 más la variable 0,7 multiplicada por 0,45. Cierro paréntesis, esto sería en educación. Le damos a Aceptar y podemos hacer el mismo análisis aquí, con respecto a educación en las propiedades, simbología. Voy a seleccionar una paleta de rojo a verde. Aceptar. Respecto a educación, las que están en verde son las que tienen menos probabilidad de sufrir empobrecimiento por educación, de acuerdo a los pesos asignados. Les reitero, este es un ejemplo, no estoy diciendo que esa sea la realidad absoluta o tal vez podría ser un acercamiento, dependiendo de si el análisis está correcto, si los pesos asignados son los correctos. Pasamos a la siguiente variable, en estado civil la variable 8 la dejamos, y en salud sería la variable 9, 10 y 11, con 20, 30, 20. Aquí podemos ver que estos valores no suman la unidad, los voy a modificar arbitrariamente, 30, 50, 80 y 20, ya sería el 100%. Entonces vamos a hacer la variable 9, 30, 50 y 20. Hacemos el mismo proceso, Raster Calculator, variable 9 por 0.30, más la variable 10 por 0.50, y más la variable 11 por 0.20. Este corresponde a salud, le damos aceptar. Sería el mismo análisis, en verde tiene mejor sistema de salud. Ahora vamos en la económica, sería la variable 12, de la variable 12 a la 15, con 10, 40, 20, 30. Raster Calculator, sería la variable 12 por 0.10, más la variable 13 con el 40%, más la variable 14 con el 20, y más la variable 15, entonces sería el económico este. Ok, el mismo análisis, las zonas que están en verde tienen menor riesgo a empobrecerse, de acuerdo a los pesos asignados. Les reitero, es solamente un ejemplo, no es algo real. El análisis puede estar mal. Y finalmente vamos con el componente ambiental, que sería el 16, 17 y 18, con 30, 40, 30. Igual, Raster Calculator, sería la variable 16, con 30, más, más la variable 17, con 40, y más, la variable 18, con 30. Esta sería la ambiental. Ok. Igualmente, se hizo el mismo análisis. Ahora en un primer paso, ya hice las sumas ponderadas, pero vamos a hacer en el componente social, sería la vivienda, educación, estado civil y salud. Sería 40, 25, 5, 30. Cluster Calculator, sería igual a vivienda, por el 0.40, más, abrimos paréntesis, educación, por, 0.25, más, abro, sería la variable 8, por, 0.05, y más, la variable salud, multiplicada por, 0.30. Entonces tenemos, variable vivienda, 40%, educación, 25%, la de estado civil, 5%, y la de salud, 30%. Este sería, el social. Visualizamos el mismo análisis, en este caso, las que están en verde, tienen menor vulnerabilidad, empobrecerse, en la parte social. Y ahora finalmente, me toca combinar, la social, la económica, y la ambiental. La social 40%, económica, 45%, y ambiental 15%. Vamos nuevamente, a Raster Calculator, la social, por, el 0.40, cerramos paréntesis, más, la económica, por, el 0.45%, y más, la ambiental, multiplicada por, el 0.15, y esta sería, la vulnerabilidad total. Entonces, vamos a colocarle, vulnerabilidad. Que en resumen, sería, el componente social, aporte un 40%, el económico, el 45%, y la ambiental, el 15%, llegando, digamos, al 100%, dentro de la vulnerabilidad social, al riesgo de empobrecimiento. Este sería, todo el proceso, de unir las capas, a través de las sumas ponderadas, para llegar a la vulnerabilidad social, al riesgo de empobrecimiento. Le damos aceptar, y tenemos aquí, la vulnerabilidad. Ahora, finalmente, deberíamos reclasificar, de acuerdo a los rangos que, se hayan establecido, vamos en, con herramientas Reclass, mismo en Spatial Analysis Tools, Free Classify. Podemos clasificarla, en unas tres categorías. En este análisis, deben tener mucho cuidado, todo depende, de las categorías, que fijaron al inicio. Por ejemplo, podría ser, tres categorías, una que avance, hasta el 30%, otro al 60%, y otra mayor al 60%. Pero en este caso, si no tenemos, una categoría mayor al 60%, podríamos decir, bueno, de acuerdo a esta evaluación, de vulnerabilidad, solo tenemos dos categorías. Pero para este ejemplo, vamos a usar los valores, mínimos y máximos. Entonces vamos a, ponerle por decir, hasta el 30%, la otra hasta el 40%, y la última hasta el 60%. Aceptar. Y le damos OK. Entonces reclasificamos la vulnerabilidad. Vamos a decir que acá es alta, perdón, baja. Media. Y alta. Aceptar. Cambio de colores. Baja. Le voy a poner un verde. Media. Un amarillo. Y alta. Un rojo. Entonces, de acuerdo a este análisis multicriterio, nos muestra los resultados, y nos dice que, que la vulnerabilidad, al riesgo de empobrecimiento, en estas zonas que están en verde, el bajo, en amarillo media, y en rojo, es alta. Aquí les reitero, el procedimiento es sumamente sencillo. Lo más complejo es establecer los pesos, y el análisis de las variables. Los resultados dependen, de si se hizo bien la estructura, en componentes, y en la asignación de pesos. Esto es lo más difícil. De todo el proceso, lo más difícil, es la asignación de pesos, y eso lo debe hacer, un equipo multidisciplinario. En caso que los resultados, no sean satisfactorios, o no reflejen la realidad, hay que analizar nuevamente, los pesos, y someterlos nuevamente, a una valorización, podría ser en la matriz de SATI. Entonces, con esas técnicas, de evaluación multicriterio, podemos hacer, mapas de riesgo, vulnerabilidad, o amenaza. Y para finalizar, la calidad, de los resultados, depende de la calidad, de datos de entrada, y sobre todo, del análisis, o jerarquización, de las variables, de la asignación de pesos. Eso es lo más importante. De ahí, este es un procedimiento, sumamente sencillo, de realizar algunos clics. Espero que sea de su utilidad. Si les gustó, no olviden darle, una manito arriba a este video. Muchísimas gracias.